¡Suscríbete! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata, si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol, sígueme marcando el paso, y te aseguro que te lo vas a abrazar, voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llaman, 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 me llaman. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mirar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. ¡Bravo! 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 Gracias a todos, a todos. Gracias a todos.